... ...casi la mitad del planeta necesita agua y nosotros no somos ajenos a esa escasez... ...derrochamos litros a diarios en casa, ignoramos todo lo que se gasta para producir lo que consumimos... ...hoy es el Día Mundial del Agua y precisamente hoy les contaremos el problema que tienen con ella en Palencia... ...son las dos y esto es Extra Castilla y León. ...cuatro encapuchados asaltan de noche un hotel de Burgos y le dan una paliza al recepcionista para llevarse 500 euros... ...hace cinco días sucedió lo mismo en un hotel de Salamanca. Las pequeñas empresas tienen un escaparate kilométrico para mostrar su actividad en Internet... ...las pymes se apuntan a las redes sociales, les explicamos cómo y para qué. Los pobres más pobres, los ricos más ricos, es la ecuación imparable. Las ventas del sector del lujo, del lujo en cada sector, crecen hasta un 25% también aquí. El cura rockero está de gira en Castilla y León. El padre Johnny es un singular sacerdote que evangeliza con la palabra hecha rock. Insípida, incolora e inodora son las tres cualidades que siempre nos han dicho que tiene que tener el agua. Pero los vecinos de Palencia comprueban a diario que la suya no cumple con esos requisitos. Desde hace semanas, al abrir el grifo, el agua huele mal y sabe peor. La culpa, dice el ayuntamiento, la tienen unas algas que han crecido de forma descontrolada. Desde hace días es uno de los temas de conversación en la calle. Algo le pasa al agua de Palencia y nosotros hemos querido saber el qué. Sabe muy mal, tiene un sabor muy raro, muy mal, un sabor muy desagradable. Para mis hijos ya no doy de la agua de grifo. Nosotros lo bebemos embotellado. ¿No se fía usted desde el agua? Pues no mucho, la verdad. Para encontrar la explicación, hemos ido hasta la estación potabilizadora que gestiona Cuajés. En épocas puntuales de sequías prolongadas, como ha sido el caso, o a principios de primavera o en verano, pues hay episodios puntuales de olores y sabores. Esto es porque en el canal de Castilla aumentan ciertas algas que da al agua este sabor. Es excepcional, es excepcional y tampoco está siendo un episodio menor y ya te digo, durará unos días. Además de saber el por qué, hemos conocido que la potabilizadora palentina cuenta con una fase más que la mayoría de las estaciones del país, que evita que este problema sea algo más habitual. Los medios son los filtros de carbón. Lo que, como te comentaba, es algo muy excepcional que pocas plantas tienen. Y la verdad es que se nota mucho porque los filtros de carbón es una herramienta muy potente para eliminar estos olores y sabores. Pese al sabor y al olor, el agua sigue siendo apta para el consumo. Cumple toda la legislación, el Real Decreto 140, no hay ningún problema, es apta, solamente es esta propiedad de olor y sabor. Para velar por la calidad, Acuagés somete el agua a constantes controles. Conviene recordar en este Día Mundial del Agua que hoy celebramos, algunas cifras que por lo menos nos van a hacer reflexionar. Del agua que gastamos en casa, el 40% se va por el retrete y dejar el grifo abierto mientras nos lavamos los dientes supone tirar 12 litros por cada minuto que pase. Ser conscientes de estas pequeñas cosas y conocer cómo es posible que el agua llegue a nuestra casa pueden ayudarnos a hacer que nuestro consumo sea mucho más responsable. Están en clase, pero esta es diferente. De manera lúdica y educativa, estos niños aprenden cuál es el ciclo del agua, pero el ciclo urbano, aquel que les permite abrir un grifo y que salga agua. Son alumnos de primero y segundo de primaria que tienen claras las bases. No tirar el agua, no malgastar agua, se puede beber el agua y no se tira el inodoro cuando está sucia, que no se tira basura al mar. Con un vídeo y una explicación cercana descubren más cosas y lo hacen sin duda con la parte que más les gusta, los experimentos, y aquí es donde más aprenden. Y que cuando el agua se fría se hace hielo, como se evapora el agua. Desde hace cinco años el Ayuntamiento de Valladolid imparte este programa por los colegios de la capital. Sus destinatarios de 6 y 7 años cada vez están más concienciados. Mediante un viaje a Gotagotan, un mundo imaginario, conocen los ciclos y también aprecian este recurso natural escaso. Aplicarles el ciclo urbano del agua, de dónde viene el agua, cómo se limpia, la potabilizadora, la depuradora. Tienen que aprenderlo de una manera divertida, muy dinámica, llamando mucho la atención, con juegos, con experimentos, sobre todo que ellas puedan tocar y ver. Potabilizar, reutilizar o depurar son conceptos que estos niños ya han interiorizado. Al final un diploma les acredita como expertos en la materia. Lo miremos por donde lo miremos, el agua es imprescindible en nuestras vidas. Está en todo lo que nos rodea. También en esta camiseta que llevamos puesta y que para fabricarla han sido necesarios más de 4.000 litros. Y detrás del filete que nos espera en la mesa. Pocas veces caemos en la cuenta, por eso la ONU nos recuerda hoy que hay muchos ámbitos en los que podemos ahorrar agua. Todas las actividades humanas utilizan agua, para beber, cocinar, lavar, pero sobre todo para producir alimentos. Para elaborar el pan se necesitan 650 litros, para la leche 200, 135 litros los huevos y nada menos que 7.000 litros un bistec. Y así un largo etcétera que sirve para abrirnos los ojos ante lo que seguramente ignorábamos. La escasez del agua ya afecta a casi todos los continentes y más del 40% de la población del planeta. Eso quiere decir que actualmente 1.600 millones de personas viven en países o regiones con escasez absoluta de agua. Y para 2025, dos tercios de la población mundial podrían vivir en condiciones de disponibilidad limitada de agua. Y ante esta situación, ¿qué hacer? La clave es producir más con menos, reducir los desechos y la pérdida de alimentos, y sobre todo reutilizar y reciclar. Recoger el agua de las ciudades y reutilizarla en la agricultura con el tratamiento adecuado es una de las soluciones. La gestión sostenible es clave para nuestro futuro y el de las próximas generaciones. En León disponen desde hoy de la tecnología más puntera para localizar cualquier problema o anomalía en el alcantarillado y así evitar riesgos. Se trata de un sistema que utiliza el 3D, un robot con objetivos que los llaman ojo de pez que recorre las tuberías registrando cualquier problema en el momento en el que se produce. El agua es un bien cada vez más escaso y cualquier herramienta que permita optimizar y ahorrar este recurso básico es bienvenido. Por eso, y coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua, el Ayuntamiento de León ha presentado su nueva adquisición, un sistema de inspección de la red de alcantarillado utilizando las últimas tecnologías. El sistema se llama Panorama 3D. Este robot está dotado de dos cámaras, una anterior y otra posterior, que a partir de hoy recorrerá los 200 kilómetros de alcantarillado de la ciudad de León para detectar posibles irregularidades y anomalías. Las grabaciones realizadas en intervalos de 5 centímetros permiten visualizar en un ordenador la imagen tridimensional de la tubería con todo detalle y con una alta calidad de imagen. La información se obtiene en tiempo real y los tiempos de respuesta ante un problema se reducen considerablemente. Con esta cámara lo que estás viendo es exactamente qué es lo que hay por dentro y además sin ningún peligro para el trabajador, porque antes imagínate el tener que meterte a una... hombre, no ocurra nunca nada, pero puede ocurrir que te metas a un espacio confinado que llamamos nosotros, pues pueda haber algún problema, un mal olor o unos gases o cualquier cosa y que pueda haber un accidente. La ciudad de León ha logrado ahorrar en el último año 4 millones de metros cúbicos de agua, la mayor parte procedentes de fugas, por eso Aguas de León ha sumado un nuevo equipamiento, la detección de fugas a través de sonido. Hoy se inaugura una abadía del siglo XII reconvertida en hotel de superlujo. Podemos disfrutar las comodidades del presente en salones románicos y dormir donde lo hacían los monjes, pero entre algodones. La policía busca a los cuatro encapuchados que han asaltado un céntrico hotel de Burgos. Entraron de madrugada, amenazaron y golpearon al recepcionista y se llevaron 500 euros en metálico y la caja fuerte. Ese era uno de sus objetivos. Tuvieron que planearlo bien porque no es fácil robar una caja de unos 200 kilos. Pero el golpe no debió salir como ellos esperaban porque en el interior no había nada. Cuatro encapuchados entraron el miércoles a las cuatro de la mañana en la recepción de este hotel de la avenida del Cizuna Céntrica, calle de Burgos. Ataron y amenazaron con una navaja al recepcionista que tuvo que ser atendido por los facultativos del SACIL por varias contusiones y un fuerte golpe en el pómulo. Los cuatro asaltantes posiblemente de nacionalidad rumana tan solo se llevaron 500 euros entre la recaudación del bar y de la recepción. Un botín escaso ya que a los clientes acostumbran a pagar con tarjeta y a pesar de arrastrar una caja fuerte de 200 kilos hasta un vehículo que los esperaba a la entrada del hotel, al abrirla comprobarían que se encontraba vacía. Poder mantener el contacto con los amigos, aunque nos separen miles de kilómetros, fue y es la receta del éxito de Facebook. Claro que hay quienes saben sacarle mucho más partido. Esta red social ha resultado ser tan eficaz como la policía, que se lo pregunten a un vecino de León que en menos de tres horas, y gracias a Facebook, encontró la furgoneta que le habían robado. Este es el mensaje que Alfredo colgó en su cuenta de Facebook. Furgoneta robada con vaca y gancho de remolque. Si la ves, avísanos. Fue el último recurso de estos dos hermanos después de denunciar ante la Policía Nacional el robo del vehículo que utilizan para reformas de albañilería. Los ladrones la sustrajeron de esta nave. Bueno, pues queda la denuncia. Si la vemos o paramos en un control, sabemos que está robada. No fue mucho más. Y por Twitter me decía la gente, ponnos la matrícula, a ver si la vemos alguno. No tenía ni foto. Tuve que ir a Google, que sabía dónde estaba la foto. La puse con la matrícula. Y entonces ya sí, la compartí en cinco redes sociales, creo. Inmediatamente lo compartieron decenas de personas. Un movimiento de rastreo que acabó localizando la furgoneta aparcada a poca distancia de donde la habían robado. Los que la han encontrado, como los que repitieron esa foto, contactos directos míos eran pocos. Eran contactos de contactos de contactos. Pero es una cosa que, bueno, la gente quiso compartir y a ver si la encontramos. Y apareció. Y no es la primera experiencia de este albañil con las redes sociales. Hace unos meses ya descubrió en Facebook varios errores de seguridad. No perjudica a nadie, sino que nos beneficia. Oye, que me han robado el coche y entre todos lo buscamos. Es otra utilidad de las redes sociales sin que haya un dinero detrás. Una colaboración ciudadana que recompensarán invitando unas cervezas a sus nuevos amigos de Facebook. Es solo un ejemplo de cómo las redes sociales han cambiado nuestras relaciones. En estas plataformas los ciudadanos ya pueden tratar de tú a tú a empresas o a gobiernos. O incluso movilizarse por alguna causa como esa. De todo esto hablan hoy en Burgos, donde ha comenzado el segundo Congreso Iberoamericano de Redes Sociales. Amigos y contactos son la base de las redes sociales. Pero los mensajes corren como la pólvora. Solo así se explican movilizaciones como la del 15M. De mover información, cantidad de ingentes de información muy rápido, como de organización, como de movilización de la gente. O sea, ese aterrizaje de las redes en la calle que se produjo sin el factor redes sociales, pues la verdad es que hubiese sido imposible. Incluso cuando todo lo demás falla, como en los recientes terremotos de México, las noticias vuelan a golpe de tuit. Se caieron las líneas telefónicas y demás en México y la única forma de saber lo que sucedía era seguir mi timeline en Twitter. Y si de todo esto son capaces las redes sociales, ¿por qué no utilizarlas en nuestro negocio? Y tener acceso a la gente a la que queremos llegar de maneras diferentes que las empresas que están dirigidas por gente que no está activamente en las redes sociales y que cuando quiere comunicar algo tiene que contratar a una agencia de relaciones públicas o tiene que hacer mucha publicidad en los medios para que su mensaje llegue. Lo dice el fundador de Yastel y Ya.com, pero empresas más modestas también pueden tirar de Twitter, aunque el 75% de las pymes aún no está en redes sociales. Hubo un tiempo en el que manuscritos como estos eran la única manera de difundir las ideas. Hoy es casi obligado que las empresas difundan las suyas en las redes sociales. Somos capaces de llegar de manera mucho más cercana al cliente, escucharle sobre todo. Hemos encontrado un canal de escucha de nuestro cliente ante reclamaciones, quejas, sugerencias también y sobre nuevas vías de innovar y mejorar el producto o los servicios que ofrecemos. La crisis lleva a muchas empresas a usar redes sociales porque son baratas, un mundo virtual donde hay poco que perder y mucho que ganar. Gracias a la red de redes las empresas han encontrado un filón. Hay muchas empresas, sobre todo pequeños negocios, que han encontrado en Internet una oportunidad para reinventarse y para dar un giro a sus ventas de 180 grados. Tan importantes son las redes sociales para alguien que busca empleo como para un empresario, porque no hay mejor marketing que darse a conocer en la red. Lo saben bien en esta empresa vallisoletana de muebles de cocina. Utilizan Facebook, Twitter, LinkedIn o Google+. Nuestra marca tiene mucha más notoriedad y la relación con el cliente ha mejorado bastante en el sentido de que nos comunicamos más con él, comunicamos de una manera más directa, más rápida, más fácil y el cliente tiene información mucho más actualizada de las novedades que sacamos al mercado y de todas las acciones comerciales que llevamos a cabo. Ya notan los resultados y hace tan solo medio año que comenzaron a usar las redes sociales. Saben que es necesario innovar y dedicar tiempo a esta forma de comunicarse con el cliente. La clave está en intentar no centrarte solamente en ti mismo, tienes que dar un valor añadido a nivel de información, no es que le estés bombardeando continuamente con tu producto y tus novedades, sino que le aconsejes, que le des información útil. Otra forma de llegar al cliente y de saber cómo se mueve la competencia, por eso animan a que otras empresas exploren las posibilidades de las redes sociales. Todas sus ilusiones están puestas en dar clase, sus ilusiones y también su dinero. Los alumnos de magisterio del campus de Soria están indignados porque van a tener que costearse de su propio bolsillo los desplazamientos a los colegios de la provincia para hacer las prácticas. No hay dinero para esa partida y tampoco plazas suficientes para todos en los colegios de la capital. Ellos se resisten a tener que pagar. Llevan ya dos noches y piensan seguir allí hasta que se reconsidere la situación. Estamos reivindicando nuestros derechos, queremos unas prácticas dignas que no nos están proporcionando. Nos están mandando a pueblos de la provincia dentro de la ley, pero lo que pedimos es una remuneración económica, algo lógico dentro de lo que cabe. Y es que no nos están dando ningún apoyo, se supone que la universidad era un apoyo para nosotros y nos sentimos solos en esto. Entonces queremos que nos respeten y que nos escuchen. Unos cambios que vienen provocados por la nueva imposición de la Junta de Castilla y León que obliga a los profesores a realizar un curso para poder tutorizar las prácticas de los alumnos. El problema es que como muchos de los profesores no los han realizado, se limita el número de plazas en la capital. Por ello ahora los alumnos piden al menos una remuneración económica y por supuesto la supresión del curso. Vamos aquí también por una orden que se ha creado ahora por la cual obligan a los tutores, tutores de prácticas de colegios, que realicen un cursillo para poder tutorizarnos esas prácticas. Y pues esa ley nos está evitando que haya las suficientes plazas en Soria capital para quedarnos. Y es por lo que principalmente nos tenemos que desplazar a pueblos de la provincia. También continúa su lucha intentando recaudar dinero mediante talleres y jornadas para apoyar a los compañeros afectados por la modificación de las prácticas. Esta noche a partir de las 10, nueva cita con El Reportero, que esta semana nos mostrará un mundo sin humos. Nos hablará de la producción de tabaco en nuestra comunidad, de cómo ha afectado la prohibición de fumar en los bares y nos enseñará cómo algunos ex fumadores han dejado algo más que atrás el cigarro. El tabaco será el protagonista del reportero, que podrán ver esta noche en Castilla y León Televisión. Desde su origen y transformación en cigarros hasta sus consecuencias. Llevamos 15 días preparándonos para dejar de fumar. El tabaco está adulterado. Probablemente más de la mitad de las personas que fuman desearían no seguir fumando. Es una droga muy adictiva la nicotina, es más adictiva que la heroína. También tendrán cabida la otra mitad, los que se convencen en cada calada. ¿Tú eres de los que cree que fumar mata? Pues no, porque yo sí que oigo que decir que hay tantos muertos por fumar, pero yo no creo que fumar mata. No me dejas fumar en mi establecimiento, pero sí me dejas vender tabaco. Esto es una máscara con una viva para fumar. E inventan lo que sea para degustar su vicio. Esta es la diferencia entre un tabaco rubio puro y un tabaco que se vende habitualmente en un estanco. Los productores aseguran que vive en una situación dramática. Vamos como el cangrejo, para atrás. Nosotros vamos a aguantar hasta que podamos, hasta que nos digan. Y no podría ser un programa redondo sin resaltar el coraje de muchos afectados por el tabaco, que en León han creado un coro de larinjectomizados. El enoturismo y en general todo lo que rodea al mundo del vino cuenta con un público muy fiel que disfruta conociendo las viñas y las bodegas. El año pasado, por ejemplo, solo en la ribera del Duero aumentaron las visitas un 35%. Muy cerca de allí, en Sardón, también a orillas del Duero, se inaugura hoy un hotel de cinco estrellas en un antiguo monasterio del siglo XII. Es el lujo llevado al turismo del vino. Disfruten de la visita. Súbanse con nosotros al todoterreno porque así comienza una visita enoturística. Al viajero le gusta admirar las vistas, acariciar el terreno y, por qué no, disfrutar de una cata a la sombra de una buena encina. Es conocer el entorno, conocer el campo, los suelos, donde crece la viña, que es donde realmente se hace el vino. Hay más de 700 hectáreas a disposición del huésped para conocer la fauna, la flora, para que lo disfrute, ya sea andando, a caballo, en bicicleta. Casi mimetizada con el paisaje, se esconde la bodega. Se puede hacer un alto en el camino para pasear por ella y descubrir algunos secretos de la elaboración. Desde que llega la uva a la bodega, todos los procesos que utiliza Abadía Retuerta son totalmente naturales. No se utiliza ningún tipo de máquina ni ningún tipo de bomba que pueda alterar las características, tanto aromáticas como de color, del vino. Después del paseo llega el relax y ni más ni menos que en un 5 estrellas, una abadía del siglo XII que se ha restaurado para ofrecer al turista todas las comodidades. La sala capitular comenzó siendo el espacio donde venían los monjes aquí. Se sentaban alrededor de la sala y escuchaban la liturgia, escuchaban la Biblia, que la hemos convertido en el bar del hotel. Hay tiempo incluso para ir al gimnasio, darse un masaje o simplemente permanecer en la habitación y disfrutar de las vistas. Después llega uno de los momentos más esperados, el de la cata. Para los viajeros del vino, una auténtica experiencia sensorial. Donde ellos verdaderamente ven que se ha llevado a cabo un gran trabajo. Nosotros les ayudamos a entender estos vinos. Hay mucho que entender y mucho todavía por probar. El vino es solo una parte de todo lo que se puede descubrir en nuestra comunidad. Tierra de buenos vinos, sí, pero también de buena mesa. Este hotel es una muestra más de que en este sector sigue habiendo negocio. Las ventas en todo lo relacionado con la alta gama crecieron un 25% en 2011. Los anticuarios, por ejemplo, empiezan a centrarse en las piezas más caras, que ahora mismo son las más demandadas. Acompáñenos porque nos vamos de tiendas deluxe. Hasta el producto más accesible triunfa en su versión deluxe. El mundo del lujo no solo resiste, sino que crece. Y en el sector audiovisual la referencia está en esta tienda. El sector del lujo de la exclusividad no se resiente para nada como se espera. Seguimos vendiendo, nos seguimos manteniendo exactamente igual y hemos hecho un gran esfuerzo para poder seguir vendiendo a nuestros clientes. El esfuerzo se ha visto recompensado. El sector creció un 25% el año pasado, con unas ventas de 4.500 millones de euros. Quien no nota la crisis sigue buscando tecnología y diseños exclusivos. Por ejemplo, con este mando táctil podemos controlar las luces de la casa, la televisión y también los aparatos de música y disfrutar de una película en esta tele de 18.000 euros. Aparatos de música puede rondar desde los 2.100 euros aproximadamente y podemos sumar hasta 30.000, 40.000, 50.000, o sea, podemos hacer la cantidad acústica que queramos. Los pies también se visten de alta gama. La marca de calzado artesano, Carmina Shoemaker, abrió su tienda de Valladolid en plena crisis. Sus modelos cuestan desde 200 hasta 1.000 euros y sus ventas no han bajado. Tardan un mes en hacer un par de zapatos. Toda la horma, la piel, las mejores pieles, hechas a mano. Con el cosido de Guthier, que es el mejor cosido que hay para zapatos en el mundo. Para decorar el hogar con objetos únicos, una opción para los más sibaritas son las tiendas de antigüedades. Aquí se pueden encontrar desde esculturas para todos los bolsillos, por unos 100-200 euros, pero también piezas únicas como este atril del siglo XII románico. Es la escultura de hierro forjado más antigua del mundo. Y es precisamente el mercado de piezas como esta, valorada en 100.000 euros, el que sigue creciendo. Las piezas que siempre han tenido un precio medio son las que están más paralizadas. Las piezas excepcionales, esas siguen teniendo mercado. Los objetos franceses tienen mucha demanda, piezas mexicanas, las indofilipinas, las cosas internacionales buenas, valen mucho dinero, millones de euros a veces. Solo así se entiende el repunte de este sector que contrasta con el descenso generalizado del consumo. Este año se espera que siga elevando sus ventas y creando puestos de trabajo. Cuando hablamos de bisutería pensamos en piezas baratas, con poco encanto y hechas en serie. Pero en Basardilla, un pequeño pueblo de Segovia, se diseñan alhajas de alto copete. Son modelos irrepetibles porque están hechos de uno en uno, a mano y con materiales traídos de lugares remotos. Por eso las revistas de moda se han fijado en esta firma de lujo nacida en el medio rural. En este pueblo segoviano de 100 habitantes, Virginia ha encontrado su edén creativo. Quizá en Madrid, pues entre las prisas, el estrés, los nervios, no hubiera podido. En cambio aquí, pues bajo este cielo de estrellas y estos atardeceres de Castilla y León, pues he podido ir dando forma a esa creatividad que yo quería plasmar en algo. El resultado son sus colecciones de alhajas coloristas. De sus viajes por todo el mundo, trae hasta este antiguo establo convertido en taller, las materias primas. Utilizo sedas, sedas naturales, teñidas con pigmentos naturales, borlones afganos, flores de ganchillo que hacen las mujeres en Anatolia, a veces metoconchas. Lo combina con latón bañado en oro y piedras semipreciosas en diseños que después se fabrican en Turquía. Trabajo con una familia de orfebres afganos que viven en Estambul. Entonces ellos son orfebres desde hace, pues yo que sé, cuatro o cinco generaciones, son expertos. Expertos en dar el acabado entre antiguo, lujoso y rústico que busca Virginia. Que sean piezas que no sean todas perfectas, sino que sean únicas. Desde hace unos meses no hay revista de moda que se resista a ellas. Me piden las piezas, son cedidas y como tienen este toque un poco antiguo también que ellas buscan, ahora va a salir en la serie de Isabel la Católica, han utilizado mis cosas en águila roja. Hasta Alemania, Holanda y Dinamarca llegan sus colecciones artesanas. En España, famosas como Carmen Lomana, Anígar Tiburo o Ana Rosa Quintana, también llevan su bisutería de lujo concebida en el medio rural. Aunque no lo parezca música y religión, pueden ser la combinación perfecta, bueno, más que música, rock. Van a conocer al padre Johnny que está de gira por Zamora y con su música evangeliza a los fieles. Con él nos vamos. Ahora llega el informativo. Adiós. Este rockero no lleva el alzacuellos para provocar. El padre Johnny no solo es un cantante de rock, el sacerdocio es su verdadera vocación. La llamada de Dios llegó antes que la música, su otra pasión. Ya cuando tenía unos 15 años fue el descubrimiento del rock, que era aquel concierto en directo al que asistí. La tralla, la energía, ese inconformismo, todo eso me sedujo y dije yo quiero hacer esto. Y vamos que si lo consiguió, ha publicado varios discos, actúa en conciertos y ha sido entrevistado en numerosas ocasiones en diferentes medios de comunicación. Su estética provocativa llama la atención y congrega a público de todas las edades. Como en cualquier gira de un artista de rock, también en los actos del padre Johnny están a la venta sus discos y su libro. Con su venta se financian proyectos en el tercer mundo. Como por ejemplo en Guatemala con Niños de la Calle o en Sierra Leona con Niña Soldado a través de su fundación provocando la paz. Pero el padre Johnny va más allá. También denuncia las injusticias con su música. Esa avaricia, ese Dios dinero que parece que todos le tengamos que adorar y que genera luego tantas crisis y tantas violencias y tantas guerras. Y luego también, por supuesto, a nuestros jóvenes que tengan unos valores, unos ideales. En algunas ocasiones el rock se relaciona con lo satánico, pero el padre Johnny defiende que el rock también puede ser divino. La corriente del white metal ya viene de muy lejos, de los años 70, cuando nació con Striper a la cabeza. Yo creo que he bebido de esos referentes, pero a la hora de lanzar mi proyecto es más música profética. Y esa vertiente reivindicativa del rock es la que aprovecha el padre Johnny, sacerdote desde hace 20 años, para acercar a los jóvenes y a Dios. Yo, ni has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, ya.